La situación actual es una situación ya muy clara, muy determinada. Se ha notificado a las partes que no se le hace lugar a la nulidad interpretada por la defensa. La defensa había interpuesto una nulidad aduciendo básicamente que todos los audios, los audios de WhatsApp, los mensajes, la grabación, habían sido obtenidas en modo ilícita, se había mirado la cadena de probatoria, se dijo que no. Y claramente no, los audios, se acuestaron los celulares originales, se tomaron de ahí las muestras, se hicieron las pericias necesarias, se cuidó la cadena probatoria, acá nadie toqueteó los audios ni la grabación ni nada por el estilo, eso quedó absolutamente claro. Pero además la forma de obtención no es ilícita porque la grava la misma persona quien revela su intimidad, porque dice que lo que no se puede desimilar es la intimidad ajena, pero acá no es ajena, es la de ella. O sea que de cajón y aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de Justicia de Salta, el Tribunal de Casación Penal de la Nación, se le ha denegado la anulidad, pero mucho más. El imputado a la hora de declarar confiesa los hechos, nada más que de un modo distinto le quita menor gravedad y lo sitúa en otro tiempo, en otra edad. Y también reconoce los audios y las grabaciones y las reconoce. Entonces ahí la defensa, para intentar darle valor, dijo que se habían puesto de acuerdo la anterior defensa, que era de un abogado que trabajaba acá en el estudio, conmigo para perjudicarlo. Que eso le dijo el chico. A mí los clientes me vienen y me dicen cada cosa, pero yo no las pongo en un escrito, porque cuando son así de desacertadas, ¿cómo uno no se arriesga a poner semejante barbaridad? La jueza dijo que no había pruebas de ninguna naturaleza de eso, y que todo lo contrario, él reconoce los hechos en su declaración, lo decía así, y reconoce la validez de los videos, perdón, de la grabación y los audios. Ahora lo que queda es, digamos, cómo queda el buen nombre de la defensa y de la querella, y sobre todo de la defensa, ¿no? Yo voy a solicitar medidas básicas, como son insistir con el traslado de la Villa Rosa, que ya se tendría que haber operado esta semana, terminar con las psicológicas de la menor, y bueno, en todo caso, más allá de las acciones que se puedan llevar acá o no en el colegio de abogados, citarlo al abogado anterior, que se lo releve del secreto profesional y que tenga todo lo que tenga que decir en su defensa, en razón de que se lo está acusando de semejante situación. Van a ir hasta las últimas consecuencias, doctor. Hasta las últimas consecuencias, y Teruel tiene que pasar a la unidad carcelaria número uno, donde va a empezar a pasar un tiempo o un anticipo del tiempo que va a ser mucho del que va a estar detenido, porque en CITO para mí va a recibir una condena ejemplar y durísima.